Para esta batalla amigos les recomiendo lo siguiente y es que tengan un hechizo amarillo, un hechizo morado y dos de ataque. Básicamente tenemos que estar pendientes de derrotar el orbe una vez que aparece y eso obviamente lo hacemos también dependiendo del color y pino. Cuando se cae de rodillas mantente fuera del círculo. Cuando hace el pisotón solamente te tienes que mover a la derecha o a la izquierda y puedes aprovechar estos segundos para evitar de hacerle un poco de daño. Acaba de llegar al 50% así que ahora las reglas van a cambiar un poco. Después de esquivar también nos puede atranjar con fuego y tenemos que usar protego. Esquivamos, protego. Color amarillo y magia antigua. Ya estamos a punto de terminarlo Pixels. ¡Voilá!